Bueno, buenas tardes. Bueno, buenos días en realidad a todos. ¿Cómo están? Como siempre les digo, vamos a guardar unos minutitos, ya que Zoom va haciendo la registración uno por uno, así que está bueno esperar a que ya estemos todos dentro para arrancar con el webinar del día de hoy. Muy bien, bienvenidos a los que se están sumando. Como les comentaba, vamos a guardar unos minutitos nomás a esperar que Zoom termine con su registración y ya arrancamos con el webinar del día. Bienvenidos a los nuevos participantes, vamos a guardar unos minutitos y ya arrancamos con la webinar del día de hoy, que como verán tenemos un invitado. Bueno, ahora sí me parece que ya estamos todos, así que quiero dar comienzo al webinar del día de hoy. Bienvenidos a todos, me voy a presentar y como ven acá en pantalla tenemos un invitado muy especial en estas sesiones que hacemos de Data Talks, donde generalmente les voy a contar para aquellos que son novitos en estos formatos. Tenemos un invitado donde nos vienen a contar cosas novedosas del mundo del BI, algún caso de uso, y como ven acá en pantalla vamos a hablar de las leyes y las que están. Que sé que más de uno de los que están en el webinar del día de hoy se estará preguntando de qué se trata, yo me lo pregunté. Y la realidad es que los invito a que presten atención porque es sumamente interesante. Yo cuando Joaquín me hace una primera presentación, y mismo después seguramente nos cuente o no sé, pero tiene un canal de YouTube donde cuenta un poquito de esto, van a ver que es súper, súper interesante. Y es un mundo que creo que se puede aplicar no solo en BI, sino en un montón de cosas que hacemos en la diaria, así que ahí los invito a que disfruten del webinar del día de hoy, que tenemos un invitado, y bueno, que lo aprovechen y que lo aprovechen al máximo, ¿no? Bueno, no me presenté, mi nombre es Lourdes Atosky, yo trabajo en el área de pre-venta de MicroStrategy, y generalmente estamos a cargo de los webinars, tanto de los días martes, miércoles y jueves, como ya muchos que veo nombres de participantes que me suenan de los webinars de la semana, saben que los martes generalmente tenemos una serie de bitcoins, los miércoles es un contenido un poco más técnico, si quieren, y los jueves es un contenido más para el área de negocio. Creo que hoy tenemos un mix entre lo que serían nuestros webinars de los jueves y de los miércoles, tenemos un poquito de funcional, un poco, si quieren, de técnico para aquellos que les encanta armar tableros en la herramienta. Y bueno, junto conmigo, voy a dejar de hablar, yo hoy quiero que empiece a hablar él, está Joaquín Atanasio, que es Senior Consultant y socio de Best in BI, que es un partner de MicroStrategy, así que bueno, ya te dejo la palabra, bienvenido Joaquín, ¿cómo estás? Bueno, Lourdes, ¿qué tal? Gracias por la presentación, y gracias a todos los que, bueno, los que se suman un poco a la presentación y a lo que voy a contar hoy, ¿no? Que vienen con, pero con ganas de ver de qué es esto que estaba hablando. Bueno, ya la introducción me la hiciste vos, un poco de quién soy, yo soy consultor en todo lo que es el mundo del Business Intelligence hace ya casi 10 años, más o menos. Y bueno, un poco lo que vengo a traer hoy, o lo que vengo a hablar hoy, es de esto de las leyes de la Gestalt. Primero, vamos a empezar por qué es esto, de dónde sale. Vamos a ver, vamos a empezar. El tema de las leyes de la Gestalt, básicamente lo que estudia, o lo que entiende, es cómo el cerebro y el ojo reacciona e interpreta las distintas cosas que ve, los estímulos. ¿Por qué es importante? ¿Por qué lo estamos contando acá en una sesión de MicroStrategy? Bueno, básicamente porque una de las grandes tareas que tenemos los desarrolladores en la herramienta es a la hora de presentar información. armamos tableros, armamos presentaciones, hablamos dosieres, y lo que vamos haciendo con todo esto es transmitir la información. La ponemos de una forma que sea fácil de interpretar para quién lo está haciendo. Bueno, es por eso que estas leyes son tan importantes. Básicamente nos sirve para... Son ciertas reglas básicas que tenemos que considerar a la hora de crear distintos tableros para que quien lo reciba y lo vea entienda y reaccione directamente. Antes de ponerse a leer incluso lo que hay, es reaccione y ya subconscientemente tenga un primer entendimiento de lo que está viendo y analizando. ¿Cómo va a ser un poco la presentación? Lo que voy a hacer es contarles en qué se basa todo este tema de las leyes de la Gestalt, o sea, cuáles son la base de los comportamientos o de cómo funciona el cerebro a la hora de reaccionar. Y después vamos a pasar a ver las distintas leyes y a qué se refiere cada una. Les va a pasar seguramente que por ahí sientan que hay cosas que yo digo que suenan básicas, porque la verdad es que no es que sean básicas, pero son cosas que se interpretan rápido, que uno dice sí, es verdad, esto es así, pero nunca se puso o se detuvo a ver que realmente es una regla que le pasa a todos. Y después también lo que voy a hacer es mostrarles algunos ejemplos, ¿ven? Donde se ve cómo en un mismo tablero con la misma información, las mismas letras, los mismos textos, se aplica esta regla y no se aplica y se van a sorprender realmente de la cantidad de veces que yo veo que se rompe o que no se aprovechan estas leyes y se pierde un poquitito el encanto, ¿no? Una de las grandes ventajas que tiene MicroStrategy es, especialmente en los últimos años y con las últimas versiones, es la capacidad que te da a ser creativo a la hora de tener que crear un tablero, una presentación. O sea, realmente está trabajando mucho en eso y hay una flexibilidad súper grande y se pueden hacer cosas realmente muy interesantes. Entonces, acá entra en juego lo que es la creatividad del desarrollador y bueno, estas cosas pueden llegar a realmente tener un impacto grande. Bueno, ya se lo comenté a Lourdes, para los que están escuchando, si en algún momento tienen una pregunta, un comentario, esto si es y de vuelta y si lo vamos charlando y no es todo un monólogo, súper bienvenidos, que lo que me interesa es, sí, decime. Se iba a interrumpir antes de que arranques con las leyes, yo estoy con el chat abierto, así que, o con el Q&A, que son los comandos que tienen acá abajo, si preguntas y respuestas o chatear, ahí anímense a poner todo tipo de dudas, comentarios, la idea es que sea lo más interactivo posible, así que todo lo que quieran preguntar, anímense, y yo voy a estar leyéndolo, y si veo que, ya más o menos sé qué es lo que va a presentar Joaquín, así que voy a ir viendo y capaz alguna pregunta van a ver que se la voy a ir haciendo a lo largo de la presentación, y capaz alguna otra la dejamos para el final, si vemos que capaz es contenido que ya va a ir contando a lo largo de la presentación. Así que ahí anímense a dejarlo por el chat. Y otra cosa, recuerden, los datos, yo siempre digo, entran por los ojos al fin del día. Es importante que obviamente el dato sea el correcto, con el criterio que corresponde, como ya hablamos en muchísimos webinars, pero al fin del día tienen que armar tableros atractivos, porque como les digo, entran por los ojos, hagan que sus tableros generen ese efecto wow de decir, che, qué buen tablero visualmente, y como decía, capaz son pequeñas cositas que tenemos que modificar. Y a tono menor, que ya se lo comenté a Joaquín, presten atención, sé que más de uno seguramente se dio cuenta, pero todo esto lo está presentando en un dossier. Entonces miren cómo lo pueden personalizar, ven ahí le fue poniendo los logos y todo, y presentar en el mismo tablero. Veo muchos clientes que exportan sus tableros para presentarlos. No hace falta desde acá, ya lo pueden presentar. Prometo que no te interrumpo más, y te dejo. No, bueno, creo que va a ser un poco más divertido también, si querés interrumpirme, así no soy, yo solo hablando. Bueno, sí, como decía Lourdes, esto lo hice en un dossier de MicroStrategy, que vendría a funcionar como una presentación, y esto es totalmente feasible, fácil de hacer, y bueno, vamos a empezar un poquitito a ver con todo esto de las leyes. Como les dije, antes de entrar a lo que son las leyes que les voy a mencionar, o les voy a ir contando, hay cuatro conceptos básicos que es de los que parten las leyes, ¿bien? De hecho, algunas de las leyes son muy similares, o tiene una relación muy directa con estas bases. Primero, vamos a meternos por acá, la emergencia. No sé si se ve bien el dibujo, bastante obvio que es un perro, ¿no? El cerebro, una de las cosas que tiene es que tiende a ver los objetos como un todo, lo que ve en el cuadro lo ve como un todo, sin importar si está unido o no. Lo primero que intenta hacer es darle una forma de algo cerrado. Bien, el cerebro le resulta mucho más sencillo cuando ve algo, una figura concreta, algo cerrado. Entonces, en realidad lo que hay en esa imagen son un montón de manchas, pero al verlo todo, el cerebro automáticamente lo pone como un todo y cierra los distintos puntos. Entonces, lo que distinguimos ahí es un perro. Esto se llama la emergencia, y es una de las cuatro pilares sobre las cuales se sustentan las leyes. Seguimos. El segundo, la reiferación. ¿Qué es esto? Palabra rara. Yo la aprendí cuando estaba mirando estos temas de las leyes. Similar a lo anterior, cuando nosotros vemos una imagen, una forma, ¿se es cerrado o no? No, en este dibujo lo asociamos con un panda, aunque si hay alguien que le suena de algún otro lado, es porque está lo correcto. Esto es un logo de una marca. Bien. El cerebro cuando ve una imagen o una figura o una forma, en este caso puse este porque no está cerrado, porque parece un logo, lo asocia automáticamente o busca asociarlo con algo que le resulte familiar, algo conocido. ¿Bien? Incluso aunque no esté cerrado, lo asocia rápido y ya llena los huecos automáticamente a cómo lo va a poder interpretar, cómo le resulta familiar. ¿Bien? Seguimos. Tres, multistabilidad. Acá les tengo dos imágenes. Algunos de ustedes habrán visto, si miramos la primera, no sé si se ve el mouse, espero que sí. La primera es la famosa figura del cáliz o de las dos caras. Si algunos habrán visto primero el cáliz negro, otros habrán visto dos personas o dos caras de perfil. Esto es la capacidad que tiene el cerebro de interpretar de una forma ambigua las cosas que ve. ¿Bien? Se darán cuenta que no son capaces de ver las dos figuras al mismo tiempo. Si miramos, por ejemplo, el cubo este, algunos me dirán que el cubo apunta hacia la izquierda y hacia abajo, y otros me dirán que está a la inversa, que está subiendo en diagonal hacia la derecha y para arriba. Y es difícil estar distinguiendo los dos. Esta reacción o esta reacción o esta ambigüedad se llama multistabilidad. Y por último, si nos vamos a la cuarta y última base, este último pilar sobre los cuales parten las distintas leyes, está la invariabilidad. ¿Bien? La invariabilidad es que somos capaces de reconocer y de distinguir un objeto independientemente de si está rotado, está movido, tiene alguna imperfección. O sea, automáticamente identificamos qué es. Es una forma sencilla y también familiar. Cuando lo vemos de una forma, ya lo vamos asociando, o sea, lo vemos de una forma que nos la aprendemos, nos resulta conocida, y al verlo de otra forma, ya lo podemos asociar automáticamente. Dicho esto, el cerebro va comportándose de formas muy automáticas y muy relacionadas a lo que venimos aprendiendo y sabiendo nosotros. Entonces, tomar estas cuatro bases para aplicarlas en las leyes y utilizarlas para tener ventaja y facilitar lo que estamos presentando, es lo que quiero tratar de transmitirles en esta presentación. Así que, va, estas son las bases. Vamos sin más a empezar con lo de las leyes. Después les voy a compartir el dossier por si lo quieren ver, chusmear y jugar un poquitito, así que, si se pierdan de algo o me preguntan o los vemos. Bien, primera ley. Vamos a empezar directamente. La primera ley es la semejanza. Bien. En la ley de la semejanza lo que busca es tratar de explicar que, independientemente, o mejor dicho, ya sea por un color, o por una forma, o por un tamaño, o por algún, lo que sea, que genere un grupo familiar, nosotros podemos asociar distintas cosas. ¿A qué quise decir con esto? Si miramos, por ejemplo, el cuadrito este de acá, en todas las leyes voy a tener un cuadro muy similar, seguramente se los nombren algunas, en otras no, pero es para ayudar a entender. Acá no hay ningún tipo de 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 dato, de referencia, ni de nada. Pero tenemos ocho puntos que son idénticos y un triángulo. Se distingue súper rápido el triángulo, ¿por qué? Porque rompe con el entorno, sale de la normalidad en la cual se encuentra reflejada. Vamos al ejemplo en un dossier. Vamos a enfocarnos ahora en este cuadrito de acá. Esto lo que estamos viendo es está todo hecho en el tutorial. Sí, decime. Perdón, perdón. Para los que no conocen, dossier son los tableros de MicroStrategy. Es esa interfaz donde podemos crear visualizaciones, filtros, se los comento por si las dudas si hay alguno que nunca entró en la herramienta. Nada. Perfecto. Gracias. Bueno, seguimos. Entonces, si nos enfocamos en este cuadrito de aquí, esto es, tiene una subcategoría y un coste por unidad. No importa de dónde viene esto, pero es una tabla con información. Si yo les pido que me nombren una subcategoría o cuál es la primera que les llama la atención, seguramente sea esta, intereses especiales. ¿Por qué? Porque rompe con la normalidad o con la armonía que tenía el resto de las filas al ser destacada. Esto es importante porque nosotros nos permite focalizar en algo que nos interesa que el que está leyendo le llama la atención. Eso, por un lado, genera un destaque por sobre el resto. Y otra cosa que está muy buena en la semejanza o en esta ley que se puede aprovechar a la hora de crear así visualizaciones es si, por ejemplo, yo les digo que me busquen cuáles de estas columnas si vemos aparte acá abajo corresponde a Drama les voy a dar unos segundos a ver cuánto tardan en encontrarla. Te llevará uno, dos, tres, cuatro segundos si no aparece. Para que no la encontró la verdad. Ahí está. Acá está. Para que no la encontró. A mí la estuve buscando. No estaba tampoco estudiando donde estaba. Bueno, bien. Y si yo le digo busquen intereses especiales. seguramente tardaron por lo menos un segundito menos en encontrarlo. ¿Por qué? Porque ustedes ya vieron que intereses especiales está destacada con el color rojo. Entonces automáticamente cuando vieron el rojo ya dijeron esto viene de acá de antes de intereses especiales. Y todo lo que vayamos viendo en el tablero lo van a ir asociando así. Por ejemplo, si ahora nos vamos acá a la derecha y yo les digo esto es por ejemplo precio la columna precio por unidad. Y yo les digo o les pregunto ¿Cuál es el precio por unidad que tienen los intereses especiales? No lo saben porque acá no está marcado. Pero todos seguramente lo que me van a responder es 368. ¿Por qué? Porque tiene el mismo color que intereses especiales. se genera una asociación debido a la similaritud o a la semejanza que hay entre los colores que tienen los dos. ¿Está bien? Esto de vuelta puede darse por el color si hubiese sido un gráfico sería por un tamaño si yo pusiese otro gráfico similar a este con barras de distintas formas o tamaños y están todos los tamaños o las formas asociadas también les resultaría muy fácil encontrarlo. ¿Bien? Está bueno como tip a la hora de armar tableros esto de también ser constantes con esa semejanza para después que haya ciertas cosas que la persona que consume ese tablero todos los días sepa de lo que estamos hablando porque si hoy intereses especiales los puse de este color en otro tablero también ya en el próximo tablero con que lo ponga en rojo capaz ya es suficiente y ya todo el mundo va a hacer intereses generales o el ícono de algo como que está bueno mantener esa constancia a lo largo de varios tableros así generamos como ese hábito de que todo lo que es semejante es igual y ya hay cosas que ni hace falta ponerlas porque con el color eso es suficiente por ejemplo o con el ícono Exacto una cosa que ya de hecho MicroStrategy lo hace de una forma más automática que antes no pasaba así que está muy bueno que la gente lo empiece a asociar y a tomar es que todas las cosas en este caso hay un montón de variables o de subcategorías que es lo que utilicé yo en el ejemplo pero está bueno que al tener una categoría en algo se mantenga el color a lo largo no solo del gráfico o de la pestaña o del tablero entero sino para todas las presentaciones como dice Lourdes si por ejemplo en vez de subcategorías yo tengo planeado y real me acuerdo que un cliente lo hacía así tenía el planeado el amarillo y el real en verde y en los primeros tableros ponían como el nombre de esas dos cosas y después hay un momento en el que ponían solo los valores y todas las personas ya sabían que el planeado era en amarillo y el real era en azul entonces no había que decir nada porque ya asociaban esos colores con lo planeado o con lo que pasó verdaderamente está bueno eso exacto bueno no me quiero estancar mucho acá para que no se queden con esto y vamos a seguir a la siguiente ley ¿bien? bueno la siguiente ley es la a ver si aparece continuidad acá está bueno ¿a qué nos referimos con la continuidad? la continuidad es hace referencia a darle un flujo a lo que estamos viendo ¿bien? cuando nosotros leemos un libro empezamos desde arriba y terminamos desde arriba a la izquierda y lo vamos leyendo hacia la derecha en Z ¿no? o sea primero arriba a la izquierda arriba a la derecha abajo a la izquierda espero que no esté en espejo el video porque si no lo van a ver todo mal pero le damos dando un flujo a lo que estamos analizando es mantener un orden empezar por lo más general y empezar a bajar al detalle ¿bien? vamos al al caso muy bien vamos a analizar por ejemplo este dibujito de acá no se ve mucho porque está chiquitito pero pero bueno no sé si si les da la impresión que hay bueno hay dos líneas pero no sé si ustedes ven que una línea es totalmente recta y la otra es curva cuando en realidad si se fijan los colores hay una roja que empieza en curva y sigue recta y hay una gris que empieza recta y sigue en curva ¿por qué cuesta tanto si estamos viendo el color ¿por qué cuesta tanto el separar las dos líneas y vemos una recta y otra curva? es por esto es porque el cerebro busca darle un flujo y seguir viendo o mantener el movimiento que venía siguiendo vamos al ejemplo práctico si bueno acá hay una línea entonces tenemos vamos a mirar este que está aquí a la izquierda tenemos unos filtros acá arriba empezando por la parte de arriba categoría subcategoría e ítem que venía a ser parte de la jerarquía que vamos a analizar entonces es bastante intuitivo por así decirlo ir seleccionando no sé qué sé yo agarro una categoría bueno justo en este no había nada vamos a poner todos y me va mostrando los resultados en el tablero aquí abajo y si yo voy seleccionando cada uno de estas opciones se me va a ir actualizando el gráfico de abajo es súper intuitivo es fácil es así como es natural pero hay cosas o este tipo de orden no siempre se respeta y esta es una de las grandes dificultades que veo en la gente que está empezando el tratar de respetar un orden ¿por qué? porque mucha gente quiere poner primero el gráfico porque llama más la atención pero si yo aquí por ejemplo tengo un gráfico arriba el filtro de la categoría a la derecha o sea lo primero que voy a apuntar a ver es el gráfico y después voy a ver cuál es el filtro que voy a querer utilizar en ese gráfico ¿bien? puede ser que sea la intención pero muchas veces no lo es muchas veces cuando un usuario quiere analizar algo prefiero enfocarse en lo que le interesa después supongamos bueno tengo el gráfico por categoría aquí abajo tengo un filtro de subcategoría no están alineados no hay una relación directa y si se fijan el filtro de ítems está acá abajo esto es muy común ponerlo así porque así están muchos buscadores uno tiene una tabla acá arriba y lo que hace es buscar el ítem ahí abajo cuesta si se ponen a mirar ese gráfico cuesta seguirlo cuesta ir bueno a ver quiero hacer un filtro o algo tenés que romper con la naturalidad y el flujo de lo que se está mostrando para ir a buscar el objeto o filtro o el resultado final o el gráfico es un poco el entender que a la hora de estar visualizando algo se tiene que seguir un orden porque la cabeza o la intuición el reflejo es ir a buscar el flujo más continuo un ejemplo muy bueno que por ejemplo me había dicho Lourdes el otro día es los carritos de compras los carritos de compras cuando estamos comprando en el web lo que se hace es tenés arriba el buscador vos buscás todos los objetos o todos los ítems que te interesa comprar abajo se te van listando y por último abajo a la izquierda está el botón de comprar ¿por qué? porque uno lo que hace es buscar los objetos ir agregándolos los revisa y al final selecciona comprar es darle un flujo una continuidad a lo que se está viendo hasta acá seguimos con continuidad muy bien recuerden que está el chat así que hay todo tipo de dudas o consultas los animamos a que las dejen por ahí bien seguimos con la ley del cierre esta es una ley muy similar o muy relacionada con las bases que les había comentado antes cuando el cerebro ve muchas formas automáticamente busca cerrarlas busca mirar puntos sueltos como un todo una imagen cerrada porque es más fácil comprenderla aquí tengo dos cuadrículas que tienen exactamente la misma información ¿cuál es la diferencia? que en la primera lo que se hace es se carga información se pone detalles se ponen líneas para generar la separación entre cada uno de los distintos las distintas columnas y las distintas filas y el tener la imagen tan cargada cuesta distinguir de forma natural por así decirlo porque no es que no se distinguen los números pero cuando se quiere mirar un número y se ve tantas líneas es como que hay que hacer un esfuerzo de más por enfocar el número y seguir toda la fila ¿no? la cual estás analizando en cambio si miran acá a la derecha no hay prácticamente ningún tipo de líneas lo único que se hace por ahí es con alguna distinción o algo si se quiere separar pero ya automáticamente se distinguen las columnas las filas sin necesidad de agregarle líneas y sobrecargarlo ¿por qué? porque el cerebro cierra automáticamente sin necesidad de tener algo que le dé el cierre final bien seguimos con esto la ley de la proximidad bueno la ley de la proximidad lo que hace o lo que explica es que cuando nosotros vemos distintas agrupaciones separadas entre sí tengan una relación o no automáticamente las agrupamos bien acá lo que seguramente estén viendo de una forma rápida y instantánea son tres columnas tres grandes grupos está bien tiene sentido pero si yo por ejemplo hubiese sumado una columna más aquí a la derecha con la misma distancia no hubiesen detectado tres filas seguirían viendo cuatro columnas ¿por qué? si las filas tienen el mismo color el mismo nombre ¿por qué? el reflejo es ir a buscar las columnas básicamente porque la distancia que hay entre las columnas es mucho mayor que la distancia que hay entre las filas entonces automáticamente lo que hacemos es agruparlo bien si yo además otra de las ventajas que da el tema de utilizar este tipo de clasificación es que si yo les pregunto ¿cuál es el beneficio por unidad de las películas o de la categoría movies? no tendría ninguna duda en que estoy haciéndome referencia a este cuadrado de acá si acá en ningún lado dice movies ¿cómo es que lo estamos asociando a movies? bueno básicamente porque este es el título del grupo que estamos teniendo ahí que estamos distinguiendo ahí y de vuelta fíjense que los colores y los títulos se mantienen a lo largo de las filas y aún así se dan cuenta que pertenecen a otra categoría por así decirlo esto es parece simple ¿no? ahora decir sí claro es bastante intuitivo pero a veces que a la hora de diseñar un tablero con el afán de que entre toda la información o todos los gráficos que queremos poner en una pantalla se termine pegando todo y genere confusión y tengamos que empezar a agregar otros colores otras líneas y se ensucie un poco así la facilidad de comprender lo que se está mostrando ¿bien? excelente bueno seguimos a la quinta bien la quinta ley a ver si termina de cargar bien acá está es un poco lío esta presentación pero acá lo que tenemos es la ley de la figura y fondo ¿bien? como les había dicho antes el cerebro no es capaz de captar dos imágenes en simultáneo sino que lo que intenta es agarrar una y enfocarla después nosotros podemos enfocarnos en verlo desde otra perspectiva ¿está bien? incluso hay un montón de estudios que dependiendo cuál es el lado más desarrollado de tu cerebro vas a ver primero una figura u otra ahora ¿cómo lo traspolamos nosotros a la hora de hacer un diseño? si miran el gráfico de la izquierda la pestaña esta van a ver que uy se fue van a ver que tenemos un fondo que su idea es hacer de fondo el mapa que hay por detrás es una imagen del relieve de Estados Unidos y no tiene ningún tipo de información o sea su principal objetivo es hacer de un fondo es darle un poquito más de calidad a lo que estamos viendo pero fíjense como el hecho de ser un fondo que está muy marcado con colores muy muy fuertes y encima similares a lo que se está mostrando termina generando termina perdiendo te termina haciendo enfocarte en eso que querés ver por no nombrar además que las leyendas los textos las referencias que se están mostrando también se mezclan con el fondo o sea el fondo pasa a tomar una mayor presencia en lo que estamos queriendo mostrar así contaminando lo que se está mostrando si miramos el mapa de calor de abajo también termina siendo una cosa que por más que lo hayamos utilizado distintos colores para distinguir las distintas subcategorías al haber tanto se genera un ruido se genera la necesidad de tener un esfuerzo extra para poder distinguir qué es cada cosa bien en cambio si miramos el de la derecha vemos que hay una imagen que es claramente un fondo porque contrasta con lo que nosotros queremos mostrar no es complicado la información se encuentra de forma clara y si esto también lo llevamos al mapa de calor este tipo de gráficos se llama un mapa de calor la clasificación de colores si bien lo mantenemos se acuerdan la ley de la semejanza si bien lo mantenemos la clasificación de colores me da un orden mayor no me confundo lo que está atrás lo que está adelante es clara la información no cuesta leerla no cuesta distinguirla si yo acá en este de aquí le digo dígame cuál es el color de tal categoría y se tienen que poner a buscar acá a la derecha y no se va a ver o cuál es el valor de la electrónica si lo quieren ver no se ve en este en este graficito acá tiene una presencia muy grande se pierde es un poco el jugar y y saber destacar qué es lo que queremos destacar como como desarrolladores o como diseñadores bien y saber comprender que un fondo puede sumar pero también puede restar si se mezcla con el core con lo importante de lo que se quiere visualizar muy bien ley número 5 pasó nos vamos a la ley número 6 la ley número 6 trata de la simetría y el orden y esto es una cosa muy particular yo les voy a mostrar enfoquémosnos porfa en este graficito de acá ¿cuántos grupos ven así a primera vista en cuántos los clasifican estoy casi seguro que todos habrán pensado en tres distintos grupos bien o tres distintas columnas columna 1 columna 2 y columna 3 ahora ¿por qué? si no lo clasificaron en distintos cuadrados en un arriba y abajo o en bolitas verdes o bolitas azules ¿por qué? porque que las cosas estén simétricas el balance ese que da la simetría es mucho o tiene mucho más peso a la hora de hacer una distinción que el color o el tamaño o la forma ¿bien? piensen que venimos de ley de la semejanza en la primera pestaña entonces fíjense como acá si bien teníamos formas similares o colores similares lo que predominó fue otra cosa fue la simetría ¿cómo estaba organizado y cómo se mantenía un balance en lo que se estaba mostrando? ¿bien? bueno vamos a mirar el tablero de abajo ¿qué es lo que estamos viendo? ¿qué habla este tablero? básicamente lo que tenemos es unas barras un gráfico de barras por columnas y un un gráfico de torta o de quesito como le dicen acá en España que me causa mucha gracia ¿qué cita no? a mí cuando me dijeron que querían un gráfico de un quesito no lo entendí la primera vez dije ¿cómo te imaginas? eso fue una foto con un queso bueno tenemos un análisis por producto y por categoría ¿de qué? de los ingresos de los beneficios y del margen de beneficios la simetría o la ley de la simetría nos permite distinguir que hay tres filas una dos y tres filas y cada uno hace referencia a estos indicadores de acá a los ingresos los beneficios y el margen y por más que esté en la otra punta de la pantalla en el tablero ya se distingue que las las burbujitas o los pies o los gráficos de tortas hace referencia a cada uno al al indicador que tiene su misma fila ¿bien? yo acá no estoy diciendo qué porcentaje es esto en relación a qué pero ya se sabe ya se distingue ya se se entiende ¿por qué? porque no se nos no nos nace no lo vemos como algo intuitivo el que esto pueda llegar a ser otra cosa que esto puede llegar a ser tanto alguno de estos dos indicadores como otro indicador que salga de otro lado si yo acá arriba acá al costadito los hubiese puesto en vez de ingresos que estos sean ventas les costaría romper con con esa relación que acá estoy mostrando las ventas y acá estoy mostrando los ingresos por más que sean gráficos distintos incluso si hubiesen tenido otro color también les rompería esa ese reflejo de decir acá estoy hablando de los ingresos acá estoy hablando de los beneficios y acá el margen de beneficio siendo que se mantiene a lo largo de todo lo que estamos viendo todas las leyes como que se relacionan un poco entre sí ¿no? porque a veces yo digo pero esto también tiene que ver con la semejanza tiene que como que digo hay una relación entre las leyes ¿no? totalmente totalmente es que por eso lo decía un poco al principio hay cosas que les van a resultar lógicas hay cosas que les van a sonar repetitivas como que lo estoy diciendo distintas veces porque es verdad esto yo lo leo de izquierda a derecha y lo lo entiendo como también la ley de la continuidad ¿no? eso de hecho también armar este tablero por ejemplo me ayudó una de los chicos de Best de Best la empresa me ayudó a armarlo un poco y hay una de las pestañas que había hecho que le pedí que me ayude a armar uno de estos ejemplos y armó un ejemplo y cuando yo lo vi dije acá estás hablando de la ley de continuidad por ejemplo cuando en realidad ella lo había puesto en la pestaña de semejanza por ejemplo no me acuerdo ahora con cuál era el caso tienen mucho que ver y están muy relacionados no te puedes olvidar de una en la otra me da esa sensación de que hay algunas que tienen mucho que ver veo que hay alguien que levantó la mano no sé si eso Juan Carlos Rodríguez es para hacer una pregunta de última y Juan Carlos lo dejamos para el final a mí me parece que la bajó muchas veces también pasa de que uno está tocando capaz en el chat en algún lado y toca sin querer pero Juan Pablo no Juan Carlos bienvenida sea la pregunta porque veo que la bajó muy rápido bueno ya se te va a tener que ocurrir una pregunta entonces bueno sigamos con la séptima ley quedan tres la pregnancia o la buena forma y acá les voy a dar dos minutos antes de empezar a hablar porque muchos se van a distraer con la imagen del elefante así que les voy a dar unos segundos para que miran al elefante se tomen el tiempo de mirarlo y después me presten atención porque me pasará que muchas veces estoy hablando y la gente se cuelga mirando el elefante bueno se habrán dado cuenta que hay algo raro con el elefante o sea algo que no termina de cerrar que genera esa incomodidad eso es porque en la pregnancia bien lo que lo que hace referencia es que el cerebro busca orden busca entender lo que está viendo bien en el caso de este elefante es que algo nos hace ruido y nos molesta porque no entendemos qué es lo que está pasando de dónde salen todas las patas que tiene un poco lo que habla de la pregnancia es eso si nos podemos concentrar un poquitito en el gráfico de la derecha se me quedó ahí colgado a ver si lo podemos sacar bueno no importa después lo sacamos si miran un poquitito la imagen de la derecha van a ver que hay un montón de gráficos e individualmente todos los gráficos están buenísimos mantienen color mantienen un orden mantiene no sé sea lo que sea que se está mostrando está bien está claro ¿qué es lo que pasa? es como que están tirados todos ahí no hay ningún tipo de orden y acá no estoy hablando de la continuidad ni del flujo ni de nada no hay un título no hay una referencia puede ser un tablero súper interesante pero a veces menos es más ¿no? ese dicho que había ahí que está tan conocido que a veces nos compone la información agrupada pero dándole un sentido dándole una explicación a lo que estamos mostrando es mucho más importante a que tirar un montón de indicadores y de colores y de formas bonitas por más bonito que se vea de relacionarlas para mí tiene que ver con el de figura y fondo también ¿o no? esto de capaz sobrecargarlo no poner ningún criterio ¿no? tiene que ver tiene que ver por ahí el de figura y fondo está más enfocado a que no tengas que enfocarte o concentrarte en algo particular que estás viendo que no haya algo que te rompe claro en este caso por ahí si fuesen todos estos gráficos pero tuviesen un sentido muchas veces hay un gráfico que son un montón de KPIs bien un KPI es un valor y supongamos que tengamos no sé me lo imagino este gráfico este mismo gráfico el circulito repetido varias veces y sepamos que es no sé tenemos un me lo invento un poco distintas salas ¿no? o distintos computadores ordenadores o servidores ordenados en una forma de cuadrícula y estamos monitorizando la temperatura de cada uno está bien tiene un sentido que se ve un montón de veces el mismo gráfico por ahí en una sola pantalla pero acá no pasa eso ¿por qué? porque estás variando mucho ahí no hay un orden el ejemplo que te di yo precisamente estaba el orden en cómo se predisponen los servidores ¿no? en la sala pero bueno este no es el caso esto habla la pregnancia es básicamente no mantener no tener un exceso de figuras un exceso de colores un exceso de gráficos o no tener un orden o una jerarquía si terminan de ver elefante paso a la siguiente la octava de las leyes que es la ley de la experiencia y esta es una ley súper súper importante bien porque si yo les digo si yo les pregunto cómo identificarían algo con qué color utilizarían algo que es malo o algo que es bueno por ahí cada uno me da una respuesta distinta o por ahí todos ustedes me dan una misma respuesta pero si me voy a otro lado o hablar con otra gente me da otro grupo grande me responden todos de la misma forma de una forma uniforme pero otra respuesta la ley de la experiencia basa que todo lo que vemos nosotros y todo lo que interpretamos está basado en lo que nosotros ya conocemos o sabemos bien vamos a empezar por arriba el loguito de acá si yo bueno este loguito la mayoría no sé qué tan joven también será la gente que está mirando esto ni siquiera son de mi época pero se distingue quiénes son estas dos personajes por más que sean solamente una figura los reconocemos ahora si por ejemplo cortamos esta imagen a la mitad y nos vamos por ahí a 1940 época de la segunda guerra mundial y yo te muestro esa imagen quizá no sea la misma persona que se te viene a la cabeza por ahí se te viene un alemán en vez de un yankee un americano entonces es así todas las imágenes todas las cosas que vemos nosotros las relacionamos con lo que nos es familiar las es conocido otro otro ejemplo también que Lourdes me lo viste vos el otro día y me gustó muchísimo es en un estudio que se hizo del ketchup que bueno el ketchup Heinz creo que era que tenía la etiqueta roja era una una pote de ketchup con la etiqueta roja y le cambiaron la etiqueta a color verde y ahí la gente empezó a comprarla más porque asociaba el color verde con algo saludable o algo bueno o algo vivo o como lo vean ojo y me pasa perdón me pasa muchas veces que trabajo con clientes que a ver el logo es rojo entonces uno muchas veces pone el logo y por seguir como esa continuidad del color dentro del tablero termina poniendo todos los indicadores en rojo o los gráficos de barra y es como que a veces me choca esa sensación de decir el rojo tiene una connotación negativa y parece como que ese tablero al fin del día como a veces el cerebro lo interpreta solo si el rojo no da esa sensación de que está todo mal por eso siempre le digo a ver qué van a hacer si el rojo el logo de color rojo no podemos hacer nada es una realidad pero muchas veces aprovechar que todos tenemos una paleta de colores armadas si generalmente internamente hay una paleta definida entonces no sé en este caso empezamos a jugar con los negros y con los naranjas que eran de la paleta y si no para aquellos que capaz no están tan cancheros en el dossier van a ver que en el formato van a tener ya paletas prearmadas entonces también aprovechen un poquito eso y capaz no siempre poner todo en rojo porque da como esa connotación negativa pero también al mismo tiempo aprovecharlo como les decía antes si yo lo pongo en rojo ya sabemos que todos sabemos que el rojo es algo que está mal entonces está bueno mirarlo de los dos lados claro y bueno vamos a bajar al ejemplo y esto es un caso que me pasó yo estaba armando un tablero con un gráfico donde lo que mostraba era la cantidad de incidencias que se recibían día a día es un gráfico imaginémoslo así entonces ¿qué es lo que pasaba? cuando yo lo pinté puse que cuando había menos incidencias era bueno porque dije hay menos problemas si nosotros somos una empresa que está dedicada a hacer desarrollos por ejemplo desarrollos de software o arreglamos autos o vendemos autos o cualquier cosa cuanto menos incidencias menos reportes de cosas malas pasen es mejor entonces si miramos el gráfico cuantos más hay está más en rojo nosotros lo tomamos como algo malo y a medida que va evolucionando va bajando la cantidad de incidencias y los colores ya nosotros empezamos a pintar en verde por el caso contrario si nosotros somos una empresa dedicada a resolver incidencias y cobramos por resolver incidencias cuantas más incidencias entren es mejor entonces acá tengo dos gráficos que tienen exactamente las mismas variables los mismos indicadores pero lo que para uno es verde o positivo para el otro es a la inversa es malo es negativo entonces aquí voy con esto a que cuando nosotros tengamos que desarrollar distintos tableros o pintar cosas o o generar alertas cosas que te llamen la atención recordemos de vuelta la ley de la semejanza donde vos tenés un indicador o una celda o un texto algo que rompe con la hegemonía hegemonía porque queremos que llame la atención tenemos que hacerlo de una forma que sea bien interpretada por quien lo está viendo bien y fíjense como la esta ley de la experiencia también está relacionada con la ley de la continuidad cuando leemos nosotros leemos de vuelta lo mismo que dije antes de arriba o de arriba a la izquierda hacia abajo a la derecha cuando vamos por ahí a otras culturas como japonés o chino no quiero decir porque la verdad que no sé leer en esos idiomas y no sé exactamente cómo es pero entiendo que va de arriba hacia abajo o de derecha a izquierda va otro sentido otro orden mismo los colores son distintos hay algunos lugares donde por ejemplo en el continente asiático la mayoría de los tableros son oscuros es una costumbre por lo menos lo que estuve leyendo no es que haya visto demasiado tampoco pero los los tableros son todos muy oscuros con fondo negro es como que están mucho más acostumbrados a ese tipo de tableros en cambio por este lado como ven en mi presentación lo primero que hago es usarlo en blanco seguramente cuando ustedes utilicen una presentación ya sea en microstrategy o en un powerpoint o en lo que sea predomina los colores claros los colores más pasteles ¿cómo? los colores capaz más oscuros o bien tipo neón exacto quedaron en otras épocas a esa sensación también ¿no? es que para nosotros es así pero por ahí para ellos no para ellos bueno cuando se mira las cosas japonesas tienen colores y formas y cosas que se mueven y te llaman y brillan y te llama la atención porque están más acostumbrados a eso y es así como ellos lo viven y a la hora de mirar un tablero les va a resultar más fácil ponerse a leerlo ¿por qué? porque ya saben cómo hacerlo lo interpretan como algo natural y de hecho nosotros cuando vemos algún video de los japoneses o los chinos perdón que me voy para allá porque ahí tengo tu cara entonces como que te estoy hablando vos cuando vemos los videos japoneses o chinos a nosotros nos termina llamando la atención de decir wow cuánto color cuánto movimiento que hay cómo resalta todo es porque no estamos acostumbrados a eso y de eso un poco habla la experiencia el saber hacer o los diseños que vayamos haciendo para quien los vaya a interpretar o a leer ¿bien? a veces lo que a nosotros nos parece lo mejor no es lo que realmente es lo que se que se busca terminamos con la parte de la experiencia y nos vamos al último de todos a la jerarquía la jerarquía es bastante fácil de entender básicamente lo que hace referencia es que lo que está más arriba o es mayor contiene a lo que está por debajo ¿bien? o lo que es más grande contiene a lo que es más chico ¿esto para qué nos sirve? para darle un orden a lo que estamos presentando acá tenemos de vuelta dos tableros uno a la izquierda otro a la derecha y los dos tienen exactamente la misma información exactamente las mismas palabras las mismas letras y los mismos gráficos ¿qué es lo que cambia? la organización que le damos fíjense como en este tenemos un título que está chiquitito los datos generales a la derecha como buscando un título no sé se quiso poner como un título ahí e ir mostrando abajo lo demás un título de evolución anual con una diferencia muy grande de tamaño en relación al valor que se está mostrando que tampoco se entiende bien si ese valor que es es la evolución anual es el valor del año ¿qué es? ¿qué es este gráfico? bueno acá dice los detalles sobre los ingresos pero no se ve por año se te rompen no entendés bien qué contiene a esto si más datos generales es de qué de la evolución anual de análisis general de ingresos porque si nos ponemos un poquitito al tratar de entender que lo que estamos viendo vemos que acá hay un título y acá hay otro título y si este se llama datos generales y este más datos generales ¿a qué está hablando? de todo son más datos generales ¿de qué? ojo esto pasa mucho muchas veces armamos rápido un tablero y ni nos damos cuenta de que estamos a ver me pasa seguido que muchas veces después me siento y digo pero pará está todo desordenado y no tiene una lógica el tablero así que nos pasa capaz sin ni siquiera darnos cuenta que lo estamos haciendo de esa forma por eso está bueno que antes de armar un tablero lo pensemos en la cabeza digamos ¿cuál es el objetivo de este tablero? ¿qué es lo que quiero mostrar? y después empezar como a armar un boceto en nuestra mente parece muy teórico como van a decir a Lourdes ¿quién hace eso? pero les recomiendo que aunque sea una vez piensen un poco antes de armar ese tablero bueno ¿cuál es mi objetivo? y ¿qué es lo que yo quiero mostrar? y a partir de eso empezar a diagramar y entender esto de las jerarquías de ser constante está bueno que lo tengan en cuenta porque acá se ve perfecto la diferencia entre uno y el otro y como un tablero es mucho más amigable y se entiende y Joaquín capaz me animo a decir que podría ni explicar la segunda parte y todos vamos a saber de qué se trata ¿no? bueno básicamente es eso es darle un flujo y un sentido a lo que estamos analizando y viendo bueno hasta acá son las nueve leyes voy a ir un poquito al cierre ¿bien? de la presentación por lo menos de mi lado las leyes no son literalmente estas ¿bien? estuve investigando bastante para hacer el artículo este o sea esta presentación está basada en un artículo que publiqué después les voy a pasar el dosir este si hacen clic acá en este logo o en el que está en la primera página los va a llevar al site al blog donde voy escribiendo las cosas como también dijo Lourdes cada tanto voy publicando videos en en YouTube si buscan Best in BI en YouTube también les van a salir los videos de las cosas que voy explicando pero bueno para ir publicando los distintos artículos yo investigo busco cosas y y encontré muchísimos notas ¿por qué? porque esto no es algo exclusivo del diseño esto es algo que se estudia en psicología se usa muchísimo en marketing se usa muchísimo en publicidad bien cuando tengan que presentar o defender algo de vuelta tengan en consideración todas estas leyes que les comenté y y las leyes los nombres van cambiando hay algunas están tan y tan pero tan relacionadas entre sí que en algunos lados o las agrupan o les cambian el nombre y las llaman de otra forma o ni siquiera están todas por ahí en vez de encontrar nueve se encuentran siete de vuelta es un poco el compilado que armé yo con las bases con con lo que entendí y bueno de la forma que me pareció más claro explicarlo adaptándolo a ¿cómo se llama? a lo que es la presentación de tableros o diseños de los tableros aprovechando de vuelta realmente las capacidades que brindan los dosieres de MicroStrategy que si hay alguno de acá que no tiene MicroStrategy y se busca el Workstation que es gratuito va a poder empezar a hacer esta presentación que hice yo por ejemplo se puede hacer tranquilamente si alguien quiere empezar a jugar o a tocar la verdad que son buenas prácticas que facilitan mucho y ayudan a la hora de presentar algo para que lo que se presenta se interprete bien y bueno entre por los ojos básicamente tal cual a ver me encanta esto de decir que por más de que haya distintas leyes o más o menos el objetivo siempre es el mismo ¿no? Exactamente el objetivo es que lo que se muestra sea claro sea interesante para el que lo está viendo y bueno que la información se interprete de forma ágil rápida fácil para aquellos que ya están un poquito más experimentados con MicroStrategy este tipo de leyes se aplica mucho mucho lo que son las HyperCards ¿vean? Un HyperCard es como si fuese un mini tablerito que que hoy por hoy está bastante estructurado y en los casos de uso que tuve yo me han aparecido textos por ahí gente que lo quiero utilizar como un diccionario de datos ¿no? por ejemplo pone arriba el nombre de una empresa y le sale la descripción de la empresa solo que a veces la información es muy grande entonces es muy importante mantener un orden y saber cómo estructurar la tarjeta para que toda la información te entre en un lugar que por ahí es más pequeño más chiquitito y que sea fácil de leer e intuitivo básicamente se juega mucho con todos estos temas y bueno viene de ahí un poquito la historia así que bueno hasta acá llegué si tienen alguna pregunta o algo pregúntanla por ahí yo voy a quedarme acá un ratito después le voy a pedir a Lourdes a ver si puede compartir el tablero este y nada los invito de vuelta me lo están pidiendo todos porque nos pasa siempre que empiezan la grabación el contenido así que lo vamos a compartir porque sé que hoy tuvimos muchos participantes así que agradecerte Joaquín por darnos un ratito de tu tiempo es muy interesante a ver el otro nos hizo como una mini presentación y yo me quedé así y hoy les diría que un poco más yo mis leyes las convertiría en errores te diría porque yo me digo ay yo hago esto mal y sé que a más de uno le va a haber pasado pero está bueno son pequeñas cositas que tenemos que ir sumando y es un trabajo que tenemos que ir incorporando como decía parecen cositas simples pero la realidad es que si vamos sumando integrando cada una de estas cosas a nuestros tableros me animo a decir y les hago ese desafío que hoy se sienten con ese tablero que usan mucho y que digan a ver esta ley y me animo a decir que más de una dos tres cosas van a cambiar de ese tablero y eso va a hacer que al fin del día hagamos tableros efectivos y que muchas personas consuman y que todos tomemos al fin del día decisiones basadas en datos y como les decía antes el diseño muchas veces lo menospreciamos porque decimos bueno lo que importa son los datos y que los datos sean los correctos por supuesto no voy a decir que no pero como les decía entra todo por los ojos muchas veces veo tableros que es tan solo agregarle un poco de color agregarle ese criterio esta continuidad que nos decía Joaquín y cambia muchísimo la adopción también cambia un montón seguramente vos Joaquín lo hayas visto esto de cómo la adopción con estas pequeñas cosas que vamos incorporando aumenta un montón me animo a decir que tengo una ley que es mi preferida y los leemos en el chat si alguno tiene una ley preferida me costó porque están muy relacionadas pero creo que la de figura y fondo es un buen resumen de un buen tablero cómo se ve todo cómo tengo ese criterio con los colores me gusta porque está relacionada también estoy haciendo trampa porque sé que ahí tiene más de una ley que se relaciona pero bueno está muy bueno tenemos muchos comentarios diciendo que muchas gracias que les encantó la presentación vamos a compartir la grabación y el dossier que les mostró hoy Joaquín si tienen alguna duda por favor déjenla en el chat como decía no vamos a quedar contestándola creo igualmente que fue todo súper súper claro y bueno ahí por ejemplo Jaime dice que a muchas personas le gustan las imágenes de fondo pero que en lo personal se le distraen por esto de que le cuesta enfocar y es verdad hay que tener mucho cuidado con lo que ponemos en el fondo ¿no? exacto y de hecho es algo que entra mucho por los ojos el tema de las imágenes de fondo yo de hecho cuando tengo que preparar una demo o algo es una de las cosas que no dejo de usar porque genera un impacto muy grande y de hecho cuando se presenta algo por primera vez quien no está familiarizado con los dossiers y ve un fondo que tenga que ver con su empresa ya sea con el logo con lo que sea entra entra por los ojos es más fácil un consejo que puedo llegar a dar para evitar que se mezcle mucho es por ahí agregarle una capa de transparencia por delante de la imagen como si estuviese o más difuminada como si estuviese viéndolo a través de un vidrio por ahí color gris o color blanco entonces se ve de fondo se diluye por ahí la imagen no deja de estar pero no choca con lo que se está presentando no sé qué perfil tendrá Jaime si es más desde el punto de vista del usuario que analiza los datos o a la hora de diseñarlos eso puede ser una buena técnica para poder agregar las imágenes que a mucha gente les gusta y que no se choque con lo que se está presentando tal cual no sé si se entendió mucho lo que había dado pero es como poner el gráfico y ponerle una transparencia del 20% o del 80% a la imagen de fondo se pueden agregar para los que están en cancheros con los tableros se pueden agregar contenedores que ese contenedor uno le pone un color y le disminuye la transparencia creo que se dice así eso es un buen tip por si la imagen no se los permite hay contenedores bueno veo la verdad hay un montón de mensajes positivos así que quiero agradecerle especialmente a Joaquín que fue nuestro invitado del día y la verdad te lo hiciste me encantó la presentación estoy ya voy a asumear a uno de mis dosieres que sé que tengo más una cosa para cambiar ya estaba pensando y bueno agradecerle también a todos los participantes les robamos un par de minutitos de más pero bueno tanto Joaquín como el equipo de MicroStrategy si está disponible para cualquier consulta o duda muchas veces uno cierra el Zoom y después dice ay por qué no pregunté esto también los invito yo lo conocimos a Joaquín bueno trabajó en MicroStrategy hace muchos años yo todavía no estaba pero por su canal de YouTube así que a veces están buenos los videos como ayuda a memoria cuando estamos hablando del tablero decir ay qué era lo que decía Joaquín de esto así que ahí está bueno que también chusmeen esos videos agradecerles por su tiempo y comentarles que mañana vamos a tener un Data Talk también con Data Supermercados que nos va a estar un poquito contándonos cómo fue la transformación digital que tuvieron ellos más que nada con la pandemia que tuvimos estos años quizás todos sabemos así que los invito también es muy interesante estamos con muchos invitados así que aprovechen y ya después la semana que viene vamos a tener más webcasts para que puedan disfrutar y aprender cosas nuevas espero que les haya gustado que les haya servido en lo personal me encantó te vuelvo a agradecer Joaquín y nos vemos la próxima bueno muchas gracias y chau metanse si les interesa la página es bestinvi.es barra blog o bestinvi.es y ahí se van a la sección del blog ahí estoy subiendo bueno bastantes notas para usuarios y para gente que ya tiene un poquito más de rodaje micro strategy nada curiosidades cosas experiencias espero que les sirvan la verdad y que les ayuda a mejorar y optimizar el uso de la herramienta también así es bueno hasta luego chau chau gracias chau gracias a todos y